¡Suscríbete al canal! O como las queráis llamar, tienen muchísimos nombres así que en el título de este vídeo habéis visto varios nombres con los que se les puede denominar a esta tortuga para que un poquito veáis, bueno pues dependiendo de cada país se llama de una manera, aquí por ejemplo pues se llama Galápago o Tortuga de Florida o bueno ya luego pues tienes el nombre científico y varias cosas. Entonces yo como veis tengo dos ejemplares, esta que es la más grande que tengo y luego tengo esta que es la más pequeñita. Entonces os voy a hablar de cuánto crecen, para que os hagáis una pequeña idea aquí en la descripción os dejaré un vídeo de esta tortuga hace un año para que veáis lo que pueden crecer en su primer año que es un año en el que no van a crecer demasiado. Fijaros ahora en el tamaño que tiene ahora, vale, esperad a ver que la coja yo bien, vale, os fijáis en el tamaño que tiene ahora, ¿no? Mirad lo que ocupa, y lo tenéis, vale, y bueno aquí en la descripción tendréis un vídeo de esta tortuga hace un año para que podáis comprar el tamaño que tenía esta tortuga hace un año y el que tiene ahora. Vale, para que así podáis comparar un poquito el tamaño. Y luego esta de aquí ya sé que tiene ya cuatro añitos más o menos conmigo. Me tiene que decir que nunca he estado en los mejores cuidados, por eso no es más grande, tendría que ya que ser una bestia gigante. Pero bueno aquí la estáis viendo. En cuatro años, cuidando durante dos años mal a las tortugas, vale, y dos años bien, tendríamos un espécimen de este tamaño. Vale, que como veis ya, arraña un montón, así que a ver si la puedo acoger yo bien. Vale, pues ahí la veis como un palmo más o menos. Así que si la cojo, pues ahí lo podéis comparar un poco con mi mano, ¿vale? Ahí, ¿vale? Pues ahí la veis. Y bueno, no hay una regla para saber cuánto va a medir tu tortuga, ni tampoco hay una regla para saber cuánto va a crecer al año, ya que su crecimiento va a depender de muchísimas cosas. La primera cosa, y es de las que más importa, sería el tamaño del hábitat, ya que cuanto más grande el hábitat, más va a crecer la tortuga. Si por ejemplo, esta tortuga grande, yo la tuviera en esta cajita pequeña, no iba a crecer nada, no crecería. Pero tampoco es bueno no dejarlas crecer, ya que trae un montón de problemas. Así que, ¿qué os recomiendo? Cuanto más grande podáis tener el hábitat, mejor para ellas, ¿vale? Aquí veis por ejemplo la mía, que tiene un hábitat, pues la verdad, bastante grande para ella. Lo suficiente como para el tamaño que tiene. Una vez que ya vaya creciendo más, pues cada vez un hábitat más grande. Así que bueno, ahí la tenéis, ¿vale? A ver que la podéis ver. Y bueno, luego también influiría la alimentación. No es lo mismo si la alimentamos con los Gamalus estos, que son como gambas secas. Eso pues que no tiene casi proteínas ni nada, no les alimenta bien. Pero si por ejemplo les diésemos solo Guppies, por ejemplo, sería ideal. O alimento muy rico en proteínas, como carne, pescado, alimento vivo y piensos. Pocos piensos, ¿vale? Sobre todo alimento vivo. Pues crecerían súper rápido. En cambio, si solo les damos Gamalus, pues no crecerían. Que fue lo que le pasó a esta tortuga en sus primeros dos años. Y yo no sabía cuidarla. Si les estuve dando Gamalus durante dos años, bueno, como se los alimentaban de eso, no crecieron. Pero bueno, ya veis que en los otros dos años ha crecido bastante. ¿Vale? Y la estáis viendo. Y luego pues varios factores que también influirían. El clima, que eso ya depende si tienes calentador o no. Yo en mi caso las tengo aquí afuera. Así que tienen la temperatura ambiente del año. Lo normal, ¿vale? Así que van a crecer a un ritmo normal. Si las tuviésemos todo el año a una temperatura constante porque las tienes con calentador y varias cosas. Pues crecerían el doble de rápido. ¿Vale? Porque bueno, sería un medio en el que siempre estarían creciendo y no invernarían. Ya que las tortugas cuando invernan reducen su crecimiento bastante. ¿Vale? Así que bueno. Y si os preguntáis, lo único que os podría responder es el tamaño que llegan a alcanzar. Que es a lo que habéis venido un poquito a este vídeo, ¿no? Pues básicamente una hembra. ¿Vale? Esto, pues esta, no sé si sería un macho o una hembra. Pero un macho no pasaría de esto, ¿vale? Llegaría a unos pocos centímetros más que esta tortuga que tengo yo en las manos ahora mismo. Llegaría, pues a lo mejor, yo que sé, que su caparazón llegaría, pues yo que sé, dos o tres centímetros más a donde. Y eso ya sería un macho adulto, ¿vale? Para poder reproducirse. Luego las hembritas crecerían hasta los 25 centímetros. Los machos hasta los 15 más o menos. Y las hembras pues 25 como mínimo. Luego ya hay hembras grandes de 30. Que esas hembras son auténticos monstruos ya. O sea, un bicho de 30 centímetros a lo mejor de aquí a aquí. Gigante, ya os veo. Y esta pues tranquilamente podía ser un macho ya adulto. Pero bueno, no tiene mucha pinta de ser macho o hembra. Ya que bueno, sexarlas hasta que no son adultas es complicado. Yo tengo un vídeo por ahí en el canal que también os lo dejaré aquí en la descripción para que lo veáis. Y bueno, ahí los veis, ¿vale? Pues bueno, esto me tiene sido todo en el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido cuánto crecen las tortugas al cabo de un año. Y que sobre todo penséis antes de tener una tortuga. Ya que si crecen, si por ejemplo esta tortuga podría llegar a 25 centímetros. Una persona que vive en una casa pequeña o que sabe que no va a tener espacio. Pues mejor que no se la compre. Así que bueno, ahí está. Y eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No me dejes de dejar un like. Solo suscribiros al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!